Leer en tu casa está bien, pero vivir de cerca, el placer de husmear entre los estantes, consultar con el librero, elegir una obra y sentarte a leer es una satisfacción que hace única la experiencia de comprar un libro. En el corazón de Managua se aloja uno de los centros culturales más completos y atractivos de Nicaragua. En el marco de la Semana del Libro te invitamos a realizar un recorrido por el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, uno de los íconos de la vida cultural de Managua. El Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra es un espacio cultural en el que las personas pueden venir a tener algo íntegro, cultura, libros y por supuesto cafetería, por lo que la gente se siente bastante bien de venir a agarrar esos libros, verlos, como decimos, negociarlos, olerlos y aquí tenemos todas las facilidades para que ellos lo hagan. Pero, ¿qué prefieren leer los nicaragüenses? Normalmente los que están en el primer lugar de la venta son los libros de los autores más clásicos. El caso de García Márquez, Isabel Allende que es la escritora más vendida de nuestra lengua, en la lista de Pablo Coelho, en la literatura juvenil con los libros que están siendo llevados al cine, que por ese mismo hecho siempre tienen un auge de venta bastante importante. Por ejemplo, las 50 sombras de Grey, a final y a comienzo de año, a raíz de la publicidad que iba a ser llevada al cine, las ventas aumentaron significativamente. Y escuchen, ¿quiénes son los principales biófilos de Nicaragua? Las personas mayores son las que compran más, hombres, y son los que tienen una afluencia más importante, siempre están preguntando si es lo nuevo, que si adenieron los libros que se encargaron, y es un público muy exigente, que busca temas determinados, autores relevantes. Así que te invitamos a perderte en estos vacíos llenos de páginas que derrochan sabiduría.